Siempre estas fechas son en general movidas en el interior de las personas, de todos los familiares, pero en general de la comunidad. Creo que ha sido un acto distinto, tenemos esa tendencia a conmemorar los 10 años, poner esas fechas o conmemorar las tragedias, pero bueno, hay que construir sobre esto para continuar avanzando y hacerlo en forma más positiva. Así que, bueno, algunas cosas entendemos que empiezan a cambiar, que empezamos a caminar un nuevo camino y es el deseo de todos, porque estas fechas son dolorosas e impactan en todos lados de maneras muy diferentes. ¿Y justamente cómo se avanza para construir sobre lo que pasó? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que restan hacia el interior de la comunidad universitaria? Creo que lo principal que nos falta y a lo que debemos es apuntar a un diálogo, al analizar después de 10 años con otra perspectiva lo que ha pasado y poder analizarlo más técnicamente y para que no vuelva a ocurrir. Es decir, qué normas tenemos, aumentar los compromisos de los grupos. Ahora que la universidad está por firmar una serie de convenios con CONICET, uno quiere que también estas garantías de lo que aquí ocurrió no pasen en otro momento, por lo tanto, esa garantía la necesitamos y para asegurarnos eso, lo que tenemos que hacer es trabajar puertas adentro, pero fuertes y sin descanso, en realidad. Así que los diálogos, los convenios, los distintos momentos a lo largo, de los 365 días hasta el próximo 5, tienen que significar eso. Más trabajo apuntando a objetivos concretos, no solo al debate por el debate mismo, sino al debate constructivo.